Aunque todas las luces enfocan a las jugadoras en los torneos del Banesto Tour, en cada prueba siempre hay actividades paralelas. Una de ellas es el torneo Air Europa para periodistas. El reto consiste en intentar dejar la bola lo más cerca a una bandera con la ayuda de una profesional. Pueden participar todas las personas acreditadas por medios que se atrevan con el desafío y el premio es un billete de avión ida y vuelta a cualquiera de los destinos de Air Europa en el viejo continente. Este año en Villa Aitana, tres fueron los valientes que se atrevieron con el desafío junto a Icia Larguezaba. Y el ganador fue Julián González, que dejó la bola a metro y 20 centímetros y nos dejaba claro cuál era el destino elegido para su viaje. He pensado que probablemente a París sea interesante ir. Otro de los aspectos paralelos en el Banesto Tour son los verdis solidarios. La organización del circuito entrega tres euros por cada verde y conseguido durante los torneos. Además, en cada proam, uno de los hoyos está dedicado a la Fundación María García Estrada con el objetivo de recaudar fondos. María era una jugadora que falleció debido a un tipo de sarcoma poco común y de la que muchas jugadoras guardan un gran recuerdo. Yo la conocí cuando tenía tres o cuatro años. Íbamos al mismo colegio juntas. Luego, con el tema del gol, siempre pasamos mucho rato juntas. Y bueno, he vivido momentos muy bonitos con ella. Al igual que el año pasado, en Villaitana se hizo entrega de los fondos recaudados durante las siete pruebas del Banesto Tour para la investigación del sarcoma. Además de una foto recuerdo con todas las jugadoras. Estamos felices de estar aquí. Cada año recaudamos entre cinco y diez mil euros, que es una cantidad muy buena para siempre ayuda a una nueva línea de investigación. Esperemos que el año que viene las jugadoras sigan haciendo bajo par para ayudar a vencer esta enfermedad.